Queremos darles las gracias a las personas de la delegación, a la directora que está aquí con nosotros, a nuestras amigas, amigos de la delegación que amablemente nos dieron la posibilidad de venir a visitar, a conocer el trabajo que han estado realizando aquí. Queremos felicitarlos porque habíamos oído ya hablar del trabajo que tienen aquí en esta delegación respecto a estos espacios para cuidar a los niños, a las niñas y no queríamos dejar de darlo a por usted. Quiero aprovechar este espacio para presentar a una mujer que ustedes ya conocen, ya tiene una trayectoria muy amplia, muy larga, a Pati Mercado, me da mucho gusto presentarla el día de hoy como una integrante primordial de nuestro proyecto. Pati se está integrando a nuestro equipo, pero lo más importante es lo que Pati viene a hacer a este equipo, eso es lo que más nos motiva y más nos interesa. Déjenme platicarles que a Pati, Pati y yo nos conocimos por lo menos hace 20 años y la verdad es que somos caráneos, pero nos conocimos por primera vez hace 20 años y a Pati la conocí, nos conocimos defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras en este país. Estábamos como sindicalistas, las dos estábamos defendiendo a las mujeres para tener derecho a la maternidad, derecho a la guardería, derecho a que les pagaran salarios igual que a los hombres, toda una serie de temas que hoy de manera muy firme, muy contundente, Pati se encargará de esa tarea dentro de nuestro equipo de trabajo. Ustedes saben que en esta ciudad tenemos un número muy importante de mujeres, de mujeres que trabajan, de mujeres que requieren de opciones, de espacios. Necesitan primero tener garantizados sus derechos laborales y también una parte fundamental que es la razón por la que estamos aquí. Nosotros queremos reafirmar nuestro compromiso para trabajar con las mujeres de esta ciudad. Vamos a trabajar para facilitarles la vida a las mujeres de esta ciudad y sin duda una forma muy importante de facilitarles la vida a las mujeres de esta ciudad, por supuesto que es con espacios como los que hoy estamos viéndonos, que hoy estamos confirmando que existen aquí en esta zona, en esta delegación y que le dan la posibilidad a las mamás de que por medios muy, muy económicos, prácticamente simbólicos, puedan estar teniendo atención de super nivel, de primer nivel a sus hijos. Lo que más queremos las mujeres es tener a nuestros hijos seguros, a nuestros hijos cuidados, a nuestros hijos aprendiendo, formándose y este es parte del compromiso que nosotras estamos asumiendo. Nosotros queremos darle esa tranquilidad a las mujeres de la ciudad y yo estoy muy animada, estoy muy congratulada por que sea Patti Mercado quien se encargue de esta tarea en nuestro equipo. Yo quiero dejar a Patti en el micrófono para que ella nos platique un poco de cómo está habiendo la problemática de las mujeres y qué vamos a hacer desde este proyecto desde el frente. Patti, gracias. Efectivamente, mi historia de vida desde hace muchos años ha sido la defensa del reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres que trabajan, no solamente aquellas que trabajan fuera del trabajo doméstico, sino también el reconocimiento de este trabajo doméstico y de cuidado tan importante, que efectivamente un gobierno necesita, hablábamos hace un momento, necesita priorizar. O sea, necesita priorizar. ¿Qué nos importa? Hay mucha, a veces Alejandra, hay mucha, digamos, hay mucho mensaje, mucho discurso a favor de la familia, o mejor el núcleo más importante de la sociedad, los niños, el futuro, el presente, defender a los niños y las niñas para que puedan tener un crecimiento, digamos, adecuado, hay una formación adecuada, que iban sin violencia en su casa y en la calle. Pero a la hora de decidir el presupuesto público, dices, a ver, a ver, ¿dónde están los niños aquí? Y se asusta que hay dos pesos para los niños. Me parece muy importante que estas son las políticas públicas que necesitan inversión presupuestal y tenemos que cuidar en ese sentido el presupuesto. El presupuesto público es, alguien dice, me gusta repetirlo, que el presupuesto público es el que mide la ética de un país y en este caso la ética de la ciudad. En el presupuesto tienen que estar reflejado en las prioridades, tienen que estar reflejados. ¿En qué crees tú? Eso tiene que estar reflejado en una partida presupuestal. Si no es demagogia, es retórica. Entonces, lo que esta política que tenemos aquí en esta delegación, de veras, yo felicito y bueno, pues para nosotros va a ser muy importante, ¿qué es lo que ya se está haciendo en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene muchísimas cosas en política pública avanzadas para reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras y en este caso también de los niños. Los niños merecen ser cuidados por su propio derecho. Y el cuidado de los niños y niñas no es una responsabilidad solo de las mujeres y además que no podemos hacerlo tan bien, porque estamos también desarrollando nuestras profesiones, necesitamos ingresos, queremos ingresos, queremos ejercer de otra manera. Entonces, entre todos los gobiernos, las mujeres madres, los hombres, los hombres padres que cada vez tienen que ser más llamados a asumir las responsabilidades del cuidado de su prole, del cuidado de sus criaturas, los hombres, las mujeres y el estar representado en los gobiernos, entre todos tenemos que poner algo para garantizar este cuidado. Y que las mujeres felices, satisfechas, salgan de su trabajo y lleguen a reconocer a sus niños o cualquier adulto, en este caso también podrían, ojalá cada vez más padres, y creo que así lo es, recojan a sus hijos de la escuela, los hijos ya vienen muy bien, ya vienen contentos de haber hecho muchas tareas de aprendizaje en el día y vayan todos a convivir en la familia. Y de esa manera también compartimos la violencia, la violencia intrafamiliar también tiene que ver con estas tensiones, con estas presiones, con estos malos humores que traemos los adultos y que luego los bloqueamos contra los niños. Y de esa manera podemos construir comunidades familiares, comunidades en los hogares que vivan de veras más en paz y que le brinden a todos mayor tranquilidad, porque los adultos, y en este caso las madres trabajadoras, pues viven tranquilamente. Todos somos responsables de eso, así es que me parece que efectivamente esta historia de vida, Alejandra, la tuya y la mía, que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores en los sindicatos, pero tú dijías un sindicato sobre todo de mujeres, este sindicato es sobrecargos, me parece que esta historia, hoy ponerla al servicio de la comunidad y los ciudadanos, va a ser bien importante que también, con estos términos, un poco lo que hemos hecho, defender a las mujeres, no es solamente por las mujeres, defender a las mujeres es defender a las familias, a las comunidades, a que vivamos, digamos, que podamos construir mayor cohesión social y mayor, digamos, mayor paz y que si tenemos familias que viven sin violencia, van a construir ciudadanos que cuando salgan a la calle van a ser buenos ciudadanos y van a respetar los derechos de nosotros y también no van a vivir con violencia, que es uno de los problemas estructurales de la violencia que estamos viviendo en el país. Así es que, pues yo encantada de realizar esta tarea, comprometerme con esta historia de vida, no son palabras, es tu historia la que habla de que estás comprometida con esto y me parece que el Frente también está comprometido con esta agenda y luego llevaremos el ejemplo de ustedes para poderlo incluso replicar en todo el país si se puede, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay varios voceros. Raúl sigue siendo vocero, Jorge sigue siendo también nuestro vocero. ¿Qué más nos vamos a crear? ¿Cómo se va a componer esto por materias, por carteras, por temas? Nosotros vamos a seguir compartiendo con la gente, con la opinión pública, con los ciudadanos. Les vamos a estar dando a conocer sobre todo los temas, las causas que vamos a estar atendiendo como el día de hoy, esta del apoyo a las mujeres trabajadoras y quiénes se van a hacer cargo de estas tareas. Nuestra presentación, más que un asunto de trabajo al interior del equipo, se va a tratar concretamente de informarle a la gente cuáles son las causas que nosotros vamos a atender y quiénes son los responsables de atenderlas al interior de nuestro equipo. Como lo estamos haciendo el día de hoy, ayer la vocería con Jorge Álvarez Maínez y el día de mañana, pues ya les tendremos las sorpresas, ya mañana les vamos a decir de qué otra tarea y quién se va a encargar de sacar adelante esa tarea dentro de nuestro equipo. Esa es la lógica. Ayer era un personaje de Comunidad Ciudadana, así que también estaba en la Comunidad Ciudadana. ¿Va a ser que los jueves partidos como un manito? Así es, y muy probablemente también hay gente sin partido. Pero esa es la razón de frente, ese es el gobierno de coalición que vamos a formar y por eso es importante el dar a conocer el trabajo y la participación de todos estos hombres y mujeres, todos con trayectorias probadas, todos con temas probados. Aquí nadie viene a aprender, nadie viene a improvisar, aquí vienen a aportarnos sus experiencias, sus capacidades en favor de la gente de la ciudad. Esa es la idea. Sí, por supuesto, yo lo he dicho convencida, es muy lamentable que gente que aspire a gobernar esta ciudad no esté dispuesta a darle la cara a los ciudadanos, es muy importante. Esta es la oportunidad para que la gente nos cuestione, nos pregunte, para que conozca nuestras trayectorias, para que nos ponga a prueba, para que conozca nuestras capacidades, para que conozca también nuestras limitaciones. Y es muy importante que le demos esas herramientas a la ciudadanía para que pueda tomar las mejores decisiones. Yo lamento mucho que esa sea la actuación, pero además lo lamento doble, porque se trata de una mujer, se trata de una contienda que todo el mundo sabe, que la competencia real está entre mujeres. Y yo estoy comprometida como mujer a elevar el nivel de debate, de discurso, a demostrar que las mujeres tenemos tamaño, tenemos capacidad, tenemos contenido para poner a discusión, qué opinamos sobre el tema de las mujeres, qué opinamos sobre el tema de una lista amplia que hay, seguridad, cómo cada quien propone atenderlo. Yo estoy convencida que es lo que tendríamos que estar ofreciendo a la gente, y como mujeres estamos comprometidas a meterle ese nivel a esta contienda. ¿No? Yo debes preguntarte que lo hubo un mes en la campaña, ¿qué está ofreciendo a su museo sin reacción, y cómo debe ser que esta parte, en la campaña, que sea la voluntad de este mundo, que es lo que él está haciendo. No me dedico, y por dos lo que me tocó preguntarte, ¿y lo que las normas provocan a proponer esta idea de la inclusión? ¿No? ¿No sería un grupo más de la necesidad? ¿No? ¿No? Pues miren, en el primer caso lo que yo diría es que no voy a decir nada, no le vamos a hacer la campaña a quien no tiene campaña y bueno, yo creo que ya lo dije, va a seguir sorprendiendo porque es la primera vez que camina la ciudad y la lista larga de sorpresas todavía le va a faltar, va a estar sorprendiéndose cotidianamente. Del otro tema, lo digo de manera contundente, yo lo comenté desde un principio, los números, las mediciones nos confirman que nosotros seguimos sosteniendo una tendencia a la alza, esta tendencia no solamente nos va a permitir remontar, nosotros vamos a salir por arriba de la candidata una vez que esté la contienda formalmente abierta, nos faltan algunos días, pero estamos trabajando, estamos creciendo en el ánimo de la gente y bueno, vamos a salir con todo, ya lo dije con toda claridad, vamos a trabajar, vamos a acercarnos a la gente, a llevarle nuestras propuestas y estamos seguros que vamos a refrendar la confianza de la gente, lo vamos a lograr. ¿Y crees que los estados de la elección de la ciudad de México también desatados, un cerrado, también es suerte a quien vive y a quien no va a ganar? Nosotros vamos a ganar de manera contundente y lo que yo he dicho también es que es importante respetar la voluntad ciudadana, la democracia es respetar la voluntad ciudadana, pero no solamente cuando me favorece, hay que respetarla en todos sentidos y eso es lo que realmente le da sentido a la democracia. Yo espero que nadie esté advirtiendo escenarios de derrota, me parece que es una mala señal que ya estoy justificando de manera tan anticipada la derrota, siquiera que nos esperen a que demos batalla tantito, pero todavía ni empezamos y ya se están dando por derrotados y ya están haciendo una serie de advertencias que no ayudan al clima que se merece, que esté esperando la ciudadanía en esta capital. Vamos a hacer de este proceso un proceso que le dé elementos, información a la gente y sobre todo la certeza de que quien llegue a gobernar esta ciudad, verdaderamente llegue con la voluntad de los ciudadanos. Es un reto muy grande y lo menos que necesitamos es el empuje que te da de saber que la gente te está dando su confianza. Bueno, sí estamos por supuesto muy claros de que el empate no te opinan, que va a continuar y va a continuar por una razón, que haga lo que haga, el frente está creciendo, porque no les ha dado resultado, porque aquí estamos, porque el candidato, nuestro candidato a la presidencia no solamente sigue firme, sino que después de todos estos ataques burdos, la verdad es que él ha seguido creciendo y es claro también quién ha venido cayendo en las encuestas. ¿Qué es lo que confirma esto? Que a la gente no se le puede engañar, la gente sabe con claridad que se están utilizando las instituciones de forma dolosa, con objetivos políticos y bueno, pues la representación más burda es este intento de entregar documentos o una denuncia a nivel internacional. Me parece que es realmente grotesco los que deben de estar denunciados y además están más que evidenciados, por supuesto que es el PRI, el PRI gobierno, por la actuación que están teniendo. Pero el mensaje es contundente en la ciudadanía, nadie les cree, cada día es más contundente el número de personas, 9 de cada 10 mexicanos dicen no al PRI y si hay un lugar que no deja pasar al PRI, no lo va a dejar pasar, es más, me atrevería a decir que no falta mucho para que desaparezca el PRI en la ciudad, por supuesto que estamos hablando de esta ciudad, de la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, buen día, gracias, muchas gracias, felicidades señor, por este trabajo.